Muy buenos días a todos. El otro día tuve una maravillosa conversación con un compañero de una de las mentorías en las que estamos trabajando y surgió la situación de decirme, yo estuve a punto de divorciarme y me decía, y hablando en la conversación de repente, me dijo, si yo hubiera tenido 100.000 euros en la cuenta, ya estaría divorciado. Y por eso hoy me he levantado con esta reflexión que la quería compartir con todos vosotros y la verdad es que me puse un poco a profundizar en este tema y yo decía, cuando yo me encontré en esta situación, cuando realmente llegó ese momento de decidir, lo primero que pensé es, madre mía, ¿y ahora cómo voy a pagar la hipoteca? Si cada uno va a ir por su lado. Ahora, ¿cómo vamos a hacer frente a ese gasto de colegio en el que nos hemos metido? Porque estábamos los dos remando juntos en el mismo proyecto. ¿Cómo vamos a seguir pagando el despacho? En ese caso concreto yo tenía un despacho de alquiler. Uf, se me venían encima un montón de problemáticas. Por eso, divorciado o divorciada, quiero decirte que te entiendo, que te comprendo perfectamente, que sé lo que estás viviendo, sé exactamente cómo te sientes y sé lo complicado que es en muchas ocasiones tomar esta decisión. Esta persona me decía, yo me puse a pensar en que tenía que pagar una pensión, me puse a pensar en que tenía que alquilar una nueva vivienda en la que vivir. Evidentemente mi principal problema no era solo el económico, mi principal problema era, uff, mis hijos, voy a dejar de verlos, voy a dejar de estar con ellos. Pero de manera subconsciente nos vamos automáticamente al hecho, a la situación de que si tuviéramos más dinero parece que las decisiones serían mucho más fáciles. Parece como que ese miedo, ese miedo a dar ese paso sería mucho más sencillo de dar. Y la verdad es que me encantaría, me encantaría tener tu opinión, me encantaría de todo corazón que me dijeras qué es lo que tú opinas. Si te encuentras en esta situación, ¿qué es realmente lo que te está dando miedo? ¿Por qué no estás dando ese paso? ¿Qué es lo que te lo impide? ¿De verdad crees que si tuvieras mucho más dinero esto sería más fácil? ¿Cuántas veces te has parado a pensar y has dicho, mi vida sería mucho mejor si tuviera más dinero? Si tuviera más, pues no tendríamos estos problemas. ¿Por qué? Porque viajaríamos, porque realmente nos podríamos permitir ir a restaurantes más lujosos, nos podríamos permitir el estar de vacaciones, nos podríamos permitir el viajar. Divorciado o divorciada, yo pensaba igual que tú y por eso hoy sonrío en este vídeo, porque sé que, bueno, que a ti no te hace ninguna gracia porque ahora mismo estás pasando ese camino, pero yo, que ya lo he vivido, que te estoy viendo desde el final del camino, te digo, te estás equivocando por completo, te estás equivocando de pleno. Tomar esa decisión y realmente, bueno, pues saber si estás en el camino adecuado no depende de que tengas más o menos dinero. Realmente, a lo mejor, no tienes más dinero porque estás posponiendo esa decisión. Quizás no tienes más felicidad porque estás posponiendo esa decisión. Quizás no tienes más tranquilidad en tu casa, en tu cama y en tu vida, como desearías, porque realmente no estás tomando esa decisión. Me encantaba como lo decía ayer mi socio, mi amigo, mi compañero José Miguel, que decía la decisión es una cuestión de un chasquido de dedos. Tú decides, quieres seguir manteniendo la vida, que sigues disfrutando hasta ahora, esa vida de conflicto, esa vida de complicaciones, esa vida de llegar a casa y al final, bueno, pues sentirse como si realmente estuvieras viviendo vidas paralelas, cada uno con su vida sin un foco, sin un proyecto, sin intereses en común, sin realmente, bueno, sentir que estáis remando en la misma barca, en una misma dirección, sin rumbos parecidos. Y si esta reflexión la profundizo más y empiezo a pensar en, pues, muchas madres que no se han desarrollado laboralmente, que realmente llega a esta situación y se ven que dependen económicamente de sus parejas, que ven que tienen esa necesidad económica, porque empiezan a pensar ¿cómo voy a pagar una casa? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a poder pagar los alimentos a mis hijos? ¿Cómo me voy a hacer cargo de la mitad de los gastos que me corresponden de mis hijos? Entonces, bueno, pues, el agobio, el miedo, al final se apodera de ti y te das cuenta de que no tomas las decisiones, porque realmente estás poniendo excusas por delante que no son tan reales como quieres o como pretendes, ¿sabes? Entonces, por eso te diría, si realmente quieres saber más, me encantaría, porque estoy dispuesto de todo corazón a desvelarte más de esta situación, pero me encantaría que tú me compartieras qué es lo que tú estás viviendo, cuál es tu verdadero miedo, qué es lo que te impide de verdad dar ese cambio, esa transformación a tu vida. Así que regálame un me gusta, déjame tu comentario, déjame tu comentario real indicando qué es lo que te está impidiendo dar ese paso y me comprometo a seguir dándote explicaciones, dándote luz y abriéndote los ojos. Te aseguro que cuando lo ves, como lo estoy viendo yo desde el final del camino, habiendo terminado, habiendo recorrido, todo lo que, bueno, pues tú ahora o te encuentras en el conflicto o estás iniciando, se ve con muchísima claridad. Yo tenía un profesor en el Máster de Emprendedores, Néstor Guerra, que siempre decía, mirar hacia atrás cuando has tomado las decisiones y entonces ver el camino recorrido es fácil, pero cuando estás ante la encrucijada y tienes que decidir izquierda o derecha, ahí es lo realmente complicado. Así que si quieres tener un guía, si quieres que te acompañemos en este camino, solo tienes que seguirnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o dale a me gusta en Instagram o en Facebook y vas a tener vídeos prácticamente a diario donde te vamos a compartir lo que vivimos, donde te vamos a compartir las reflexiones porque nuestra misión de vida es ayudarte. Como padre divorciado he recorrido tu mismo camino y sé lo que sientes, sé los problemas a los que te enfrentas y de todo corazón me encantaría ayudarte. Así que si quieres empezar a conocer una manera diferente de ver y entender tu divorcio y darte cuenta de que otro divorcio es posible, solo tienes que, en nuestra bio, inscribirte el próximo viernes 26 a las 10 horas. Vamos a hacer una formación en riguroso directo donde vas a tener la posibilidad de conocer tres claves para ganar de verdad en tu divorcio y que van a cambiar por completo la manera que tienes de ver y entender tu divorcio. Una formación completamente gratuita en el que no te comprometes a nada. Bueno, sí, te comprometes realmente a poder empezar a cambiar lo que estás viviendo y dejar de sufrir, dejar de posponer y dejar de, bueno, pues de darte cuenta de que tu vida te mereces mucho más de lo que ahora mismo estás viviendo. Así que diciendo esto me despido, me voy a cumplir con mis mañanas milagrosas, me voy a correr, voy a hacer todas mis rutinas y a seguir pensando en vosotros porque al final mi misión de vida, un día comprendí que todo lo que yo había sufrido y vivido en mi divorcio era para ayudarte hoy a ti. Así que me despido diciéndote disfruta de este domingo y otro divorcio es posible si tú quieres. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.